Pues nosotros queremos ver siempre en el departamento la cara del Gobierno Nacional, alguna de sus caras, llámese el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, queremos ver acá también el Ministerio de Defensa, como ya posiblemente se va a dar en el mes de octubre con la visita y la sesión de la Comisión de Derechos Humanos que tendrá lugar en este recinto. Queremos ver algunas de las caras del Gobierno Nacional, el Comisionado de Paz, nos hemos cansado de llamarlo y notificarlo desde esta corporación para que haga presencia en el país y hoy quiero sumarle otra cara del Gobierno Nacional que queremos ver en el departamento o al menos conocer su pronunciamiento respecto a lo que aquí se desarrolla. El día de ayer se viralizó en redes sociales un video que genera una, por lo menos a mí me genera una tristeza y una preocupación profunda y era el derrame de crudo que se está presentando en la vereda Limoncito, en Toledo, Norte de Santander, que ha sido el motivo por el cual CENID lanzó un comunicado donde informa que con ese, recuerden que CENID es la empresa que opera el oleoducto, con ese atentado serían 27 en total los atentados hasta el día de ayer que se han registrado en los oleoductos y que por supuesto han producido derrames de hidrocarburos. CENID decía en este comunicado que este petróleo llegará al río Margua y por supuesto pues entonces llegará al río Arauca y alerta a municipios como Arauquita y la capital araucana de que cierren preventivamente sus bocatomas de agua, lo que quiere decir pues que van a haber nuevamente racionamientos e intermitencia en la prestación del servicio de agua potable para los arauquiteños y los araucanos. Cuando veíamos las imágenes son muy discientes, o sea, bajan grandes cantidades de hidrocarburos por las laderas del municipio de Toledo y esto me recuerda a un hecho que conmocionó el país en el 2018 y fue el derrame del Pozo Lizama en Santander que causó toda clase de atención nacional e incluso repercutió en las actividades que se planeaban para ese entonces sobre las explotaciones no convencionales del hidrocarburos en Colombia, diputado Pablo, y fue objeto nacional. Cerca de 15 días duró este tema en los medios nacionales y produjo toda una serie de acciones del gobierno nacional. Pues nosotros hace cerca de un mes venimos con 27 atentados que hemos condenado a los actores que están detrás de estas actividades porque no es la forma y es como se está afectando directamente el ambiente y el bienestar de los habitantes de este departamento. No sabemos al día de hoy cuál es el alcance ni los impactos. La semana pasada le solicitaba a Corporinoquia que por favor se pronuncie para que conozcamos, por ejemplo, cuántos barriles se han derramado producto de las voladuras. La industria petrolera es muy estricta en la contabilidad y es rica en capacidad técnica de su operación. Estoy seguro que ellos saben con certeza cuántos barriles se han derramado hoy en los ríos del departamento. Esta situación ha sobrepasado la capacidad de CENID en el departamento, eso también está claro. Ha hecho algunos acuerdos con algunos municipios de algunas actividades de contingencia, pero esto se ha quedado corto y todos los días son nuevos los escenarios en los que se derrama petróleo en los ríos del departamento. De ahí la importancia que hoy el Ministerio de Ambiente también se pronuncia al respecto porque es que Arauca también es Colombia y van 27 atentados. Estoy seguro que los barriles que se han derramado pasan de los miles y se pueden contar en esa unidad, pero no lo sabemos con certeza y las entidades o instituciones encargadas de llevar esta información y hacer pronunciamientos tampoco lo están haciendo. Nuevamente el llamado a Corporinoquia y el rechazo también a los actores que realizan estas actividades, vaya a saber si es para ejercer presión o quién sabe de qué tipo de fin persiguen, pero con absoluta responsabilidad. Hombre, este no es el camino y hoy la situación del planeta y del departamento no nos permite los lujos de pasar por alto estas acciones que ponen en riesgo el ambiente, que van a tener impactos al corto, al mediano y al largo plazo. No sabemos con certeza en qué vamos a tener que desde el departamento de Arauca acudir para remediar estos derrames de hidrocarburos en las fuentes de agua de este departamento. Gracias. Gracias. Gracias.